Marinero Ya como te sentía yo esperaba Ya como no venías yo nunca hallaba Quise yo preguntarte que dónde estabas Ya supe que estarías en otra ventana en otra mañana Ya supe que estarías en otra ventana en otra mañana Llevo roces y claveles Y el corazón de unas llanas y paz Gas al agua Que los míos amores son de la chialana Vámonos los dos juntos a la montaña A guardar el rebaño en la cabaña Hay amor Si el orvallo nos muella No hay temor ¡Vamos! ¡Yiii! ¡Yiii! Te lamenta que dé buenos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a ratos con furia golpea el piano Y hay algunos que le han visto llorar La 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 Los juntos que van a abandonar un sol Veinticuatro que falta la novia Que falta la novia, que falta el mal y no los son Veinticuatro que son veinticinco Si no ves mucho te olvidarás Que sonaste en el bulevar Por la Tascona se rumorea Que la regenta sale de noche a pasear En la Tascona nadie se altera Pues la señora es la preferida de la ciudad Y en la Betusta se verá Los cantantes a ella le espantan su soledad Ahora vosotros Lai, la, 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 la La, 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 la Bien, y otra Y la última La, 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 la ¡Gracias!